Música Que tal espectáculos como estáis Bienvenidos a un nuevo vídeo Bueno este es un videoblog Que ya hacía tiempo que no sacaba un videoblog Pero bueno me apetecía Y como estamos variando un poquito el entreno Pues vamos a darle caña Y ahora mismo estaba viendo el entreno que me toca Para este nuevo mesociclo Que ya empezaríamos con hipertrofia Es un poquito más largo A lo que estaba acostumbrado a hacer Porque son 4 días de entreno Venía entrenando 3, hacía 3 días de gimnasio 2 días de cardio Y ahora pasamos a hacer 4 días de pesas Es un poquito diferente La distribución ya lo iréis viendo Cambia bastante Y también estamos bajando la intensidad Vamos a trabajar en intensidades Entre el 70 y el 60% Pero al bajar la intensidad Subimos el volumen de entrenamiento Aquí como digo siempre No hay que ser tan talibán No, no, intensidad No, volumen 50-50 Hay que buscar el equilibrio Entre el volumen y la intensidad E incluso hay etapas Donde cuanta más intensidad trabajamos ¿Qué intensidad hace? Es meterle más kilos a la barra Básicamente Con más intensidad Menos volumen de entrenamiento Cuanto más volumen de entrenamiento Menos intensidad Hay que periodizar Y variar mucho los entrenos Y bueno Y aprovecharé el día de descanso Para hacer algunas comprillas Y me cago en la hostia Ola de calor en España Menos en Galicia Porque Uff Está nubladísimo, tío Está así puallando Cañando lluvia finita Y joder Este fin de semana No se va a poder ir a la playa Es que si os fijáis Está un día precioso de verano Aquí en Galicia Joder Algún día me compraré un coche aquí La que he pasado, eh Joder De momento Con esto Solo puedo soñar Mira para ahí, chavos Mira para ahí Y aquí es donde compro yo la suplementación Nada de profes Ni mierdas de estas Yo voy a tienda física Que me gusta más el trato Hola Miguel Buenas Lo de siempre Un saquito, ¿verdad? Sí 9,90 Mira, 9 euros por 2 kilos y medio de harina de avena A mí me parece un precio bastante razonable Y a ver, Miguel es un crack Es un autónomo como yo Ya hace años que lo conozco Me gusta el trato Me gustan los precios Y prefiero así Comprar en tienda física Y como no hay ninguna que me patrocine Ni Proces Ni en fin Ni ninguna de estas Pues bueno Yo seguiré comprando ahí Y joder Mira, ahora andando por la calle Yo que Siempre anduve sin la mascarilla Sí, sí Incluso cuando era Había que llevarlo obligatoriamente Andaba sin ella Soy así de guay Y joder macho Me siento aún Como cuando en el GTA Robabas el coche de policía O el camión de bomberos Ponías la sirena Y se te apartaban todos los coches Pues así, chaval Casi la peña Tal vez era mascarilla Y se aparta Y se aparta Pues ya estamos a domingo Voy a ver ahora La misa de pico de oro Que no me la pierdo Jorge, que me gusta Y bueno Que al final El fin de semana No ha estado tan mal Que decían que iba a llover Que tal Y a ver No estuvo de playa La verdad es que en Galicia Pero hizo sol Así que pude Hacer alguna cosilla Fui a dar una vuelta en moto Con los colegas Fui a tomar algo con la novia Y nada A la hora de cena Tengo hamburguesas veganas Pero De las veganas de verdad A veces Como comida vegana Si, no pasa nada Yo que soy vegano Soy vegetariano Soy carnívoro Soy omnívoro Yo que soy de todo Aquí Aquí la diversidad Está aquí toda Y bueno Pues nada A coger Energías para mañana Que es lunes A ver que tal vamos Con este nuevo entrenamiento Bueno, lunes Camino al gimnasio A darle cañita a las piernas Vamos allá Vamos a ver I will not quit Man, I'm on it Honest I'm gon' launch quick Then I'm gone It's just a matter of time Before I'm over the climb And moving on to my prime Just quit my 9 to 5 I'm rockin' Ain't they watchin' Cause it's shockin' Droppin' These top 10 songs So stoppin' It's time to live my life It's time to live not die Wish I could slow down time And just enjoy the climb And I'm the one to get it And I'm the one to get it bruh Spittin' logic Make em nauseous Honest Can I stop this Never cautious Drop it I'm the hottest Knock, knock, bitch Watch it I'm the fuckin' king of rock, bitch Drop it Spittin' hot shit Off-topic Chronic Yeah, we're at home I'm going to take my food Post-entreno That's 200 grams Of arroz Grado largo Here I'm so low That I'm going to put it Un platito Para que quede bonito No, yo Esto lo dejo cocinado Y me queda así frío Pero es que A mí me gusta algo frío Se digiere guay Y tal Yo Llevo años tomándolo así Fresquito Y me gusta La verdad Me gusta Sí Y una cosa que me gusta Mucho hacer a mí Es ahora Tomar los carbohidratos Después del entrenamiento Y son las 11 de la mañana Ahora Luego después A la una y media Dos Me tomo las proteínas Que normalmente Es Carne O pescado Con vegetales Hoy me toca pavo Me parece que tengo Tengo 180 gramos De pechuga de pavo Y me gusta separarlas Porque a ver Para la digestión Los carbohidratos Normalmente requieren Un entorno hormonal Más alcalino Las carnes Requieren un entorno hormonal Más ácido Entonces A mí No me gusta combinarlas Cuando son muchas cantidades ¿Entendéis? Porque si las combinas Así mucho Al final Yo tengo una digestión Muy pesada Me encuentro reventado Me estoy cagando pedos De seguido Y al final Yo creo que no aprovecho Los nutrientes Yo esto Lo hago así Me va bien No hay un dogma oficial Para esto Pero bueno Es un consejillo Si lo queréis tener en cuenta Y sobre el entrenamiento A ver Tengo una congestión En las patas Que podéis flipar Porque pasa mucho Cuando cambias El protocolo de entrenamiento La primera semana Está reventado Tío Está reventado Porque claro Estás trabajando Con un volumen mayor Ahora estoy trabajando Con un volumen mayor Unos rangos de repeticiones A los que No estaba acostumbrado Y claro El cuerpo eso lo nota Bueno A ver que tal Nos levantamos mañana Y mañana Que nos toca hacer Pecho banca Pero bueno Mañana es un entrenamiento Bastante extraño Porque me toca pecho Luego dominadas Y ya digo Que en este mesociclo La distribución muscular La repartición De los ejercicios Es un poquito extraña No es el tirón Empuje pierna De tres días Al que había estado acostumbrado Así que ya sabéis Hay que adaptarse Flipáis Hoy las agujetas Que tengo en el trasero Yo creo que son de las búlgars Pero es que me cago en diola Me costaba Me costó levantarme Me costaba sentarme Buah Es que cuando hago búlgara Siempre me pasa lo mismo Bueno Tengo la mochila aquí Y ahora vamos al gimnasio Que ya sabéis Hoy toca pecho banca I'm just fucking lit Man I'm just fucking lit Drank a bottle of this shit Man Bottle of this shit I'm about to write a hit Man I'm about to write a hit No I'm never gonna quit Man Never gonna quit I just took another hit Man Took another hit I'm about to lose my shit Man About to lose my shit Does she have a fucking wristband? Yes she needs that shit Better get her out real quick Man Get her out real quick Are you the present or the future? Are you a drinker or a boozer? Are you a giver or a user? Are you a winner or a loser? Are you a winner or a loser? Yeah And I said that I would never back down And I said that I would never back down And I said that I would never back down I swore that I would never fucking back down I said that I would never back down hoy he hecho cardio, no estaba así muy bueno el día, pero bueno, he salido en vicio a dar una vueltilla y me ha sentado de puta madre. Y en el press de banca habréis observado que hago como una repetición parcial, luego la completa, luego voy a hacer una parcial. Estos son técnicas de intensidad, que es un concepto con el que yo no estoy demasiado familiarizado. No sé si Roberto o Eneko, el emperador de la ciencia, han hecho vídeos sobre ello. Vamos a tener aquí a una invitada de lujo. Voy a llamar a Carlos. Hostia no me coge. Carlos, sí, mira, te tenía que pedir un favor. No, no, esta vez no es un favor sexual. Era por si le podías explicar aquí a los espartanos en YouTube. ¿Para qué me mandaste esto de las técnicas de intensidad? Las parciales, las híbridas y las pauses. Que no me da la olla para explicárselo, tío. Vale, vale, vale. Venga, un besito. Chao. ¿Por qué hacemos este pequeño cambio, Diego? Bueno, este pequeño cambio. ¿Por qué añadimos técnicas de intensidad a este nuevo mesociclo? Pues muy sencillo. Tú, como la gran mayor parte del equipo que no va a competir este año, habéis estado haciendo un gran macrociclo enfocado a la fuerza. Enfocado a la fuerza. Aunque hacíamos también parte de todos los entrenos, como siempre los dividimos en bloques. Si estamos enfocados a la fuerza, hacemos un bloque principal enfocado a la fuerza y luego siempre terminamos con algo de hipertrofia. Ahora vamos a cambiar un poquito también el enfoque y lo vamos a enfocar un poco ya más, más hipertrofia. También, no por nada en especial, sino porque también viene un poquito, viene bien despejarse, salir de la monotonía que llevamos ya mucho tiempo trabajando en rangos de fuerza. Los entrenamientos son mucho más estáticos. Por eso, a lo que me preguntabas, por eso vamos a añadir técnicas de intensidad. Por norma general, todo el mundo en entrenamientos más enfocados a la hipertrofia. Porque si un entrenamiento de fuerza le aplicas también técnicas de intensidad, ¡buah! queda frito. Se puede hacer perfectamente también graduando muy bien los volúmenes de entrenamiento y tal, pero yo lo veo más óptimo aplicar técnicas de intensidad a entrenamientos más enfocados a la hipertrofia. Bueno, aquí como ves, tenemos, hemos añadido tres variables, tres técnicas de intensidad que son variables respecto a trabajos trabajando en los diferentes rangos de recorrido de las repeticiones, ¿vale? Tenemos repeticiones parciales, que es la técnica de intensidad quizá más conocida. Por ahí se conoce como repeticiones uno y medio. Yo les llamo, a mí me gusta decirles parciales. Que se trata de hacer, cada repetición sería como una y media. Aquí hay un problema porque dependiendo de los músculos, dependiendo de cómo sea el músculo, del tipo de músculo que estemos utilizando, se hace de una manera o de otra. En los músculos extensores, normalmente los músculos de empuje, se repite la fase de abajo, la fase que está más cerca del sticking point, la fase que más cuesta. Por ejemplo, una sentadilla. Sería una repetición parcial en una sentadilla, sería bajábamos, subíamos a la mitad, bajábamos otra vez y subiríamos completa, ¿vale? Eso sería una repetición parcial en una sentadilla. Que son músculos extensores, músculos de empuje. En un press de banca lo mismo. Bajábamos, subíamos a la mitad, bajábamos y subíamos completa. Pero, en músculos flexores no es igual. No es igual. En músculos flexores, por ejemplo, en un curl de bice, en un curl femoral, tumbado, subimos, del todo, bajamos a la mitad, volvemos a subir y bajamos completa. Porque ahí el punto, el punto más difícil de la repetición es en la parte de arriba, no es como lo que anteriormente estábamos hablando, que era la parte de abajo. En bíceps, que es también flexor, aquí hay ya una pequeña... Aquí hay una pequeña controversia en bíceps. Pues se puede hacer de las dos maneras. Se puede hacer de las dos maneras. Lo lógico, en bíceps, como es un músculo flexor, lo lógico sería subir completa, bajar a la mitad y subir otra vez completa y bajar entera ya. Eso sería una repetición. Pero, yo con la práctica, la experiencia, los años que lo he ido realizando, me gusta hacerlo mejor como en los músculos extensores, el curl de bice. Me gusta subir a la mitad, bajar y subir completa. Porque de la otra manera, como se supone que debería de ser, cuando haces ya, vas haciendo repeticiones ya a un número de repeticiones más alto, al hacerlo de esa manera, de subir completa, retenerla en la mitad y subir otra vez arriba, a mí por lo menos se me carga más la espalda la espalda baja que de la otra manera que te he dicho. Yo prefiero en el bíceps subir a la mitad, bajar y subir completa. Mitad, abajo y subir completa. ¿Vale? Bueno, eso respecto a las repeticiones parciales y luego de las parciales, salen dos, un poco más liosas ya, salen dos variables más. Salen las repeticiones híbridas y las repeticiones pausa super slow. A ver, te comento, repetición híbrida consta de hacer una excéntrica lenta, lenta, lentita, aproximadamente tres, cuatro segundos. Hacemos la bajada, subimos hasta la mitad a un ritmo normal, pero luego volvemos a bajar y subimos completa. Es una repetición normal, una repetición, perdona, es una parcial normal, pero con el primer rango de recorrido es lento. Es una sentadilla. Sacamos la barra del rack, bajamos lento en tres o cuatro segundos, aproximadamente, subimos a la mitad a un ritmo ya normal, volvemos a bajar y subimos entera a un ritmo normal. La única variable con la parcial normal es que el primer rango de recorrido es lento. Y luego otra variable que sale de estas es la repetición pausa super slow. Consta de dividir la excéntrica y la concéntrica en dos partes. Bajamos muy lento hasta la mitad, en tres segundos aproximadamente. Hacemos una pausa aproximadamente en la mitad de dos segundos. En el ejercicio que sea. Luego bajamos hasta abajo otra vez super lento. Subimos hasta la mitad super lento, otra pausa aproximadamente dos segundos y subimos completa super lento. Es repeticiones muy lentas, pero con pausas en la mitad de aproximadamente dos segundos. Joder, esto es una pasada, esto te deja frito. Bueno, pues el caso de que lo añadimos, ¿por qué lo añadimos ahora en el mesociclo de hipertrofia? Este que vamos a empezar, vamos a estar unos cuantos mesociclos haciendo hipertrofia, pues para equilibrar esa bajada que vamos a meter en los porcentajes. Esa bajada general, vamos a trabajar con algo de menos cargas que hemos estado trabajando hasta ahora. Y con estas técnicas pues se compensa esa pequeña bajada de porcentajes de carga, pues con estas técnicas de intensidad lo compensamos un poco. Simplemente por eso y también, también se suele decir que las técnicas de intensidad se utilizan también para salir de fases de estancamiento. Bueno, yo prefiero utilizarlas pues para cambiar un poco el enfoque del entrenamiento, para que sea algo distinto. En los entrenamientos de fuerza, como te he dicho antes, normalmente hacemos series más lineales, son entrenamientos más estáticos. Pues esto es un poquito para salir de de esa manera de trabajar y hacer cosas nuevas para que sea un poquito más ameno, a divertirnos un poco. Y eso es en general un poco todo, Diego. Hoy estamos a jueves, hoy nos toca peso muerto, espalda, cadena posterior. Y bueno, vamos ahora a entrar en el gimnasio a ver qué tal va con este entrenamiento. Tengo aún un poquito agujetas del otro día, en el glúteo, flipáis. Pero bueno, cuando cambias de mesociclo, como he dicho, es algo bastante común, que hay agujetas la primera semana, pero bueno, muchísimo. Luego ya el cuerpo se adapta rápido. Venga, vamos allá. ¡Gracias! 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 Pues espero que os haya gustado la explicación de Carlos Campos, ya os he puesto el entrenamiento del jueves, el entrenamiento de hoy un poquillo y a ver si mañana sábado voy a cortarme estas greñas que es imposible peinarse así, tengo un pelazo y bueno ahora reflexionando un poquito sobre la competición porque estamos ya cerca de la competición esta, este año no voy a ir, y el año que viene competiré, pues no lo sé, cuando acabe este macrociclo de hipertrofia valoraremos si estoy listo o no, porque a ver, esto cuesta más de lo que pensaba sinceramente y a ver, un gran problema que tengo yo, bueno gran problema, problema entre comillas es que yo soy muy largo tío, yo un 87, tengo el brazo muy largo, tengo las primeras muy largas y cuando alguien es largo cuesta llenarlo, cuesta llenarlo y estéticamente, si te ves pequeño sabes, si no te ves llenito estéticamente queda fatal y una competición queda fatal y yo soy un culturista sin genética tío, no tengo unas capacidades muy grandes para ganar masa muscular, a mí los músculos que considero que me responden bien son las piernas y la espalda, pero lo que es hombro, bíceps, pectoral, reaccionan de una manera normal, no es normal, yo soy gente de montón, hay mucha gente por ahí con muy buena genética, que sí, o que son descendientes de los science, sí, y estas cosas hay que aceptarlas y no por ello tienes que decir, no, no, es que se meten, se meten, no, hay gente que tiene mejor genética, que es más talentosa y es lo que hay y yo soy un culturista sin genética del montón, para qué veis aquí, para qué os voy a engañar, para qué os voy a decir que no, yo soy el puto amo, yo soy el mejor, yo soy el que nunca se rinde y bla 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 y esas chorradas que dicen algunos por ahí, yo soy un tío normal del montón, no hay más, es que no hay más y aunque tampoco tengas estas grandes capacidades para ganar masa muscular como otra gente, pues a ver, a mí no me preocupa, porque lo principal de esto del culturismo es superarte a ti, sabes, es que tú disfrutes de ello, porque a ver, el culturismo es un deporte que es jodido, es jodido y el tema de entrenar, comer, descansar, es un estilo de vida que no todo el mundo se lo puede permitir y no es porque sea complicado, yo sí, no, es que me supero, no, no, es simplemente por el hecho de que no hay mucha gente que tenga estas ganas, este espíritu de sacrificio, que para mí, a ver, a mí no es que sea un gran sacrificio, porque a ver, a mí lo que es entrenar me gusta, ver los progresos me gusta, contar calorías y apuntar en el MyFitnessPal me gusta, sabes, hay gente que eso que le parece, le parece muy complicado, le parece un coñazo y ya digo, por eso no compites en culturismo, porque es un coñazo y si tú esto lo vas a hacer y te va a parecer un coñazo el proceso de preparación, es mejor que no lo hagas, tío, que te dediques a otra cosa que te guste, porque a ver, vamos a ser sinceros, yo en esto soy un amateur y yo nunca voy a vivir de competir en culturismo, entonces no tengo una presión ahí de que, guau, todo depende de ello o no, esto es como un hobby, una afición, no voy a vivir de ello y tampoco es algo que me preocupe ni me quite el sueño, es un hobby más, es un deporte que me gusta, que es como el que se anota una changa o que va a jugar al padel con los colegas, es lo mismo y hay que verlo de esa manera y estos son los consejitos que os puedo dar si decidís competir en culturismo o en crossfit o en cualquier otro deporte, cualquier campeonato amateur de cualquier otro deporte que tenéis que hacerlo, principalmente porque os gusta, os llena y os satisface, porque si lo hacéis simplemente para la foto de perfil del instagram o quedar de puta madre ahí y luego intentar hacer asesorías online y todo eso, pues la verdad yo creo que no compensa, son estos consejitos que os puedo dar y nada y hasta aquí el videoblog de hoy, espero que os haya gustado y si no me conocías yo te agradecería que echaras un ojo a mi contenido y si te gusta que te suscribieras. Venga, nos vemos en próximos vídeos, un saludo en espartanos, chao. Chau! 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 Chau!